hola qué tal bienvenido a un nuevo vídeo mi nombre es Ray en esta oportunidad vamos a estar hablando de los motores Boxer y los motores 4 en línea 4 cilindros en línea y bueno el Boxer que es un motor que tiene 4 cilindros igualmente pero no está en línea vamos a estar poniendo la imagen aquí de los dos motores que vamos a estar usando para estar usando para esta explicación porque vamos a estar hablando de las ventajas y desventajas que tienen ambos motores cuál es mejor cuál es peor vamos a ver qué tal qué piensas tú a ver cuál mejor cuál es peor por qué por qué surgió la idea de hacer este vídeo esta idea surgió de que bueno yo en el vídeo anterior estuve mostrando una vídeo de reacción de cómo los Subaru eran autos tan buenos en nieve en fango eran súper geniales y hablé también por qué me gusta este auto entonces casualmente este auto tiene un motor Boxer y bueno vamos a comparar lo que el motor Boxer con el motor en este caso ven el motor Subaru EJ20 2.0 litros Boxer 4 4 cilindros el otro que tenemos ahí es el Toyota 22R 2.0 litros pero 4 cilindros sin más preámbulos vamos a ir con el vídeo y la diferencia en estos motores para que decidamos juntos qué motor nos gusta más y cuál nos parece una mejor opción adelantando les bueno que de los dos fabricantes que más usan este tipo de motores Boxer son el Subaru como ven aquí y la piel los autos por la Porsche como el mítico escarabajo ya sabemos que el Porsche es como un un auto que desciende de la línea del escarabajo y el escarabajo en su construcción es con un motor Boxer entonces vamos con el vídeo y las diferencias de estos dos motores acompáñenme bueno como les decía aquí tenemos este par de motores a simple vista cuál es la gran diferencia que vemos aquí bueno vemos un motor de los normales cuatro cilindros en línea donde los cilindros están dispuestos en forma vertical trabajando en esta forma y al lado contrario tenemos el Subaru a nuestra izquierda es un motor también 2.0 litros misma capacidad cuatro cilindros pero qué pasa los cilindros están trabajando de forma horizontal ahí como pueden ver si ven las dos poleas hay cuatro poleas los cilindros están trabajando hacia esas poleas porque esas poleas que se ven azul son donde están ubicados los árboles de leva entonces bueno los cilindros trabajan siempre apuntando hacia los árboles de leva entonces están trabajando horizontalmente y bueno empezando por una de las principales diferencias es que tienen el tiempo de fase de admisión compresión explosión y escape ambos motores lo tienen la diferencia es en el orden de el encendido puesto que el motor de cuatro en línea cuatro cilindros en línea el que trabaja en vertical tiene un orden de encendido de los cilindros de 1 3 4 2 mientras que el motor del boxer tiene un orden de encendido de 1 3 2 4 bueno y otra diferencia que tienen estos este par de motores es que es un algo complicado de explicar y de entender es que constan de fuerzas primarias y fueras secundarias en lo que es el desplazamiento del pistón se generan fuerzas primarias y se generan fuerzas secundarias esta fuerza se genera debido a que el pistón en su recorrido tiende a ir más rápido en la parte en la mitad superior del cilindro mientras que en la parte inferior del cilindro viaja un poco más despacio un poco más lento entonces debido a esto a esta diferencia de desplazamiento mientras está girando el cigüeñal nos encontramos con dos fuerzas primarias y secundarias en la primaria los motores tanto el 4 en línea como el boxer tienden a ser muy parecidos y como hay dos pistones que suben y dos pistones que bajan en el boxer hay dos pistones que van hacia un lado y dos pistones que van hacia el otro en la fuerza primaria se equilibra pero en la fuerza secundaria no hay un equilibrio totalmente en el motor 4 en línea lo que tiende a hacer que el motor 4 en línea tienda a vibrar y esto se compensa es cuando tenemos ejes equilibrados que es como equilibrado balancear el cigüeñal ahí es donde podemos evitar que se desequilibre lo que genere esta vibración la fuerza secundaria mientras que en el motor boxer al tener estos pistones que trabajan como si tuviera uno frente del otro estas fuerzas secundarias que son las que generan vibración en el motor 4 en línea tienden a cancelarse una con la otra que pasa con esto interesante es que el motor boxer tiende a tener un trabajo más suave si es seguro muy suave es más suave que el motor 4 en línea como le dije sea el eso a disposición de trabajar los pistones hacia arriba le genera un poco más de vibración mientras que el motor boxer no porque tenemos los pistones trabajando de forma horizontal uno frente al otro y se anulan estas fuerzas mientras que cuando tenemos el vertical ellas están sólo apuntando hacia arriba aquí no aquí trabajan contrario o uno frente al otro lo que genera menos vibración en los motores boxer esa es una de las grandes diferencias y yo creo que ahí radica una de las más grandes importancia y diferencia del motor boxer sobre el motor 4 en línea bien no todo es bonito para el motor boxer porque debido a que esos pistones trabajan así no están meramente alineados sino que está uno vamos a ponerlo así pero o sea es acostado pero están uno aquí otro aquí otro aquí y otro aquí entonces al estar ellos uno como que en el cigüeñal uno adelante del otro el motor boxer tiende a ser como un movimiento de querer desplazar el cigüeñal hacia adelante entonces esa vibración que existe en el motor 4 en línea apuntando hacia arriba porque los pistones todos apuntan hacia arriba en el motor boxer existe en menor fuerza o en menor agravio pero a lo que hace es que el motor se vaya un poco hacia adelante o sea el cigüeñal tiende a jalar un poco hacia adelante pero de igual forma el motor boxe sigue siendo y teniendo una mejor suavidad a la hora de trabajar lo que es muy genial súper más cómodo y aquí yo quiero contar una parte aparte de lo que yo investigué algo que es muy propio de mí y yo digo que si un motor está generando vibración a mí parecer de mi sentido común es que la vibración te resta fuerza mientras que un motor que está está trabajando suave más suavemente está entregando mejor su potencia recuerda que vamos a poner un ejemplo de que si vas corriendo sobre tus propios pies en un camino y vas tratando suavemente no es igual que yo vaya a tu lado y te empiece a jalar la camiseta y crear una vibración en ti eso va a hacer que a la final esto que yo te estoy haciendo va a hacer que tú te canses más rápido porque estoy restando tu capacidad de desplazamiento con esta vibración oeste es un poco de ejemplo para que se entienda mi pensar y creo que es una de las grandes ventajas está aquí en esta vibración que se produce con más más pronunciación en el motor 4 en línea entonces lo interesante de aquí es que son motores 4 en línea y estas fuerzas de vibración y en el motor boxer que tienden a como el motor box se tiende a ir hacia a mover hacia adelante lo que es el cigüeñar un poco un poco esas dos fuerzas en ambos motores se pueden perfectamente anular si agregamos un par de cilindros a cada motor o sea si agrega si ponemos un motor 4 en línea va a ser mejor y menos vibración que un motor de 4 sin necesidad de estar equilibrando el eje o ir tan allá en cambio en el motor boxer pasa lo mismo si nosotros agregamos un par de cilindros como lo hacen en los modelos auto sports que son una maravilla no he probado uno pero ya quisiera y por lo que he visto y por lo que he podido averiguar es un motor que trabaja excelente si agregamos dos cilindros más a un motor boxer de cuatro cilindros el andar es maravilloso debe ser una suavidad porque automáticamente anula esa intención del cigüeñón al de querer mover moverse hacia adelante es algo también que es bueno agregar es o sea que si a estos motores le agregamos dos cilindros más hacemos que la ingeniería trabaje mejor en pro del desplazamiento de estos vehículos y de la comodidad porque bueno lo hacen menos propenso a vibraciones bueno otra vez ventaja del motor del motor boxer es que web si se dan cuenta en la imagen de las dos diferencias los motores el motor 4 en línea es un motor alto o sea es un motor de gran altura mientras que el motor boxer es un motor más plano más de bajo perfil si se dice por ende un motor de bajo perfil y no te va a producir tanta transferencia de carga como el motor 4 en línea porque al tener bajo perfil su centro de gravedad está en la parte baja del auto y eso hace que la transferencia de carga en un frenado transferencia de carga para explicar mejor sería como un balanceo porque al tener el motor más alto va a tender a jalar el auto en el frenado hacia adelante y si es arrancando hacia detrás y si es una curva hacia un lado o si es hacia el otro dependiendo de este el giro entonces eso hace que bueno haya menos transferencia de carga menos balanceo al haber menos balanceo del cuerpo todo del auto de gracias a que el motor está abajo y no arriba como el 4 en línea al haber menos balanceo puedes usar una suspensión más suave que eso también sucede en los autos subaru o sea puede sentir que verdad anda en un carro muy suave el andar es muy suave pero la respuesta es muy buena entonces es agradable porque a la vez de que es cómodo también entrega muy buena potencia entonces excelente por ahí el motor boxer tiene unos cuantos puntos a favor de lo que es acerca de lo que es la transferencia de carga podemos tener una suspensión más suave también en la pues el aspecto de la seguridad al estar el motor en la parte baja del auto en la hora de un accidente el motor no está tan a la altura de lo que es la cabina de los pasajeros entonces eso sería crucial en la hora de un accidente muy feo puede ser que el motor esté más abajo y no encima se le caiga encima a las personas que van a la cabina por esa parte la seguridad es un poco mayor también en el boxer lo otra lo que sí juega en contra de los motores boxer es que al estar todo el motor dispuesto en la parte baja hace un poco difícil lo que es la dirección porque al estar el motor ocupando la parte baja del auto nos quita ángulo de giro en la rueda pues está ocupando espacio necesario para hacer el viraje hacia uno de los lados ya sea derecha o izquierda eso es un poco lo que la de ventaja otra cosa es que también es bueno el motor boxer expuesto a que el centro de verdad está más abajo en la transferencia de carga y todo eso es menor también mejor el agarre imagínate un motor boxer en un auto Subaru que es un motor como le explicaba en el vídeo anterior que tiene tracción en las cuatro ruedas aparte su motor con un centro de gravedad más bajo lo hace genial o sea el auto en general es más genial el andar y el conducir gracias a bueno a que es un diseño completo no es que porque tenga el motor boxer ya es un motor excelente que le da ciertas ventajas no es que el auto en diseño general al ser cuatro tracción cuatro ruedas tener un motor boxer que le da más suavidad en la suspensión le da menos transferencia en carga arrancado frenado curvas giros lo hace un verdadero auto que vale la pena probar entonces no es que los motores en línea que es el más el diseño más usado ampliamente sea el mejor pero bueno tiene el motor boxer algunas cosas interesantes que nos harían pensar en que vale la pena tener uno de estos autos y probar las ventajas y el funcionamiento del motor boxer también otra cosa que le gusta mucho a los que tienen auto Subaru es el sonido porque tiene una especie de sonido diferente es muy bonito cuando incluso que puedes saber casi si eres entusiasta puedes saber cuando estás escuchando un motor Subaru o un motor 4 en línea por el sonido de su escape es un sonido que también gusta mucho y bueno eso es debido a la distribución del escape acuérdate que el motor está acostado entonces la distribución del escape cambia un poco pero Subaru ha estado trabajando en eso porque eso de que los que los gases escapen del auto de una forma un poco desigual que es lo que produce este sonido tan bonito no es lo mejor en pensando desde el desde el punto de vista de ingenio de ingeniería no es lo mejor que los gases trabajen en o se escapen del motor de forma dispareja lo ideal es que se unan y salgan en un solo conjunto debe ser por el lo que es el lo que tiene que ver con el factor potencia que también juega un papel importante la liberación de los gases eso fue el vídeo de lo que es el motor boxer frente a un motor 4 en línea es interesante no digo que uno sea mejor que el otro pero me inclino mucho por el motor boxer gracias a un par de cosas que bueno ya comentamos ahí déjame tú en los comentarios qué tal te parece hasta aquí es este vídeo esta información nos vemos en su próximo vídeo no olvides suscribirte dale like y tocar la campanita para que estén bajando su nuevo vídeo bye mi gente nos vemos en el próximo vídeo